Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato otro día más en Mario más Rabbids A ver, lo he estado pensando lo suyo sería empezar por la derecha pero creo que en el siguiente turno en el siguiente nivel no va a haber el centro, así que vamos a ir ya directamente al centro y ya está básicamente ese es mi razonamiento, si os gusta bien y si no, pues lo siento son cosas que pasan no es mi intención que os enfadéis pero se da así la situación vale, hay que derrotar a los lobradores vamos a ver pero, pero, pero ¿son 7 lobradores? potenciados por camex o un camex al menos ¿a qué es débil este? a quemadura justo lo que no tengo justo lo que no tengo vale, soy bobo porque no he cogido en este caso no he cogido no he cogido curaciones la verdad vamos a ver árbol de habilidad en este caso vamos a ponerle la vida a tope porque vamos fatal de vida vamos fatal de vida así que vamos a poner a todos la la vida a tope y y no vamos a potenciar no mierda que burro soy a ver y ahora equipo esto y ráfagas de choque me puede venir bien en vez de esto y y ya está el reflector pero solo tenemos un rollito de estos voy a poner el exo escudo al máximo de lo que pueda vamos a darle y ya está vale esto también porque me vendrá bien lanzarlo fuera cago en la mar no va a poder ser pues voy a subir esto para ir dañando chicos para ir dañando es que no puedo hacer otra cosa que hago porque se me va esto mejorar ah vale ya está al máximo de lo que podemos creo que es fundamental en este caso el el subir esto porque si no vamos a estar fastidiados un segundo que tengo que aquí poner una cosa en el ordenador vale vale punto primero con mucha calma chicos acelerón y con mucha calma acelerón y con mucha calma acelerón y y vamos a darle ya esto le lanzamos ya fuera pero vamos como que sabe san cristo le lanzamos fuera le damos un par de toques y san cristo fuera vamos a ver si quitamos el escudo con tanto de esto y efectivamente le damos ahí alguno vamos a fortificarnos y con este es que no puedo darle ni de broma ¿no? 0% es que le daño le hago más daño con edge ¿verdad? podemos tirarnos esto o con edge le matamos con edge no le matamos ni de fly pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo que no perdemos nada por intentarlo y con este le matamos aquí no no lo único con este podemos llegar a ese de ahí no pero vamos a protegernos aquí y ya no nos queda nada nos quedaría una curación creo puedo comprobarlo con este nos queda una curación se la vamos a dar a la rabbit me gustaría con edge la verdad vamos a ir uno por uno si podemos uno por uno si van a estar activándose todo el rato esto pues le da es duro vamos a activarnos esto nos activamos esto no confío yo nada en esta partida es que si salto me subo aquí pero que gano subiéndome aquí me va a golpear se supone que este se irá pero bueno es que el hastío llega hasta este hombre ese al menos no se mueve pero no sé me subo con edge o me subo con yo creo que me voy a subir con el rabbit Luigi porque quieras que no el ir saltando no ves aquí salta el discorruptor así que me puedo quedar aquí me quedo un poco vendido voy a ir a por este a muerte voy a ir a por este por el simple hecho de que me parece lo más adecuado básicamente la pena es con este no llego a nada pero si me pongo aquí ay el hastío no le llega si si que le llega no me la va a liar así que nos quedamos aquí y con edge es que con edge no sé que hacer tío vamos con esta a curarnos ya y con este es que no llego ah si si que llego ah pues lo llego a pensar antes igual me animaba no le voy a dar porque si no le quito lo de el hastío el que no se mueva básicamente va a ser difícil esta pensé que desde ahí abajo no me golpearían vale con este vamos aquí le damos el crítico con este le damos acelerón y donde se han ido a ver se han ido para atrás se ha ido ahí atrás el perro del infierno me voy a le voy a dar y listo 74 se han ido para atrás así que me puedo quedar aquí y a este no le golpeo nada se me ha hecho un poco para atrás si unos cuantos críticos nada mal y y ya está es que con este nada con este nada me golpeas desde ahí este se sube claro y desde ahí sí que me golpea claro que sí ay no lo alcanzo desde aquí es que no llego si no qué rabia vamos a hacerlo así va a ser una partidita larga me parece a mí desde aquí en serio no le golpeo qué rabia vale vale desde aquí me quedo vendido para muchos lo voy a esconder aquí puedo intentar golpear a ese y me voy a activar la aluvión de espadas y le golpeamos te quedas protegido este nada y de esta es que no llego a nadie ni al de arriba me voy a quedar aquí abajo que desde aquí yo creo que no me pueden golpear se baja le golpeamos se esconde y a quien me dispara a este otra vez qué perro del infierno como golpean doble tío me golpean me lo matan 12 a 12 me he quedado chaval nos fortificamos aquí golpeo 2 y me quedo más protegido creo yo con este me tengo que salir nada yo creo que esto se va a ir a la verga tengo que venir con esta para saltar nos quedamos nos quedamos aquí le damos a esto los lanzamos fuerita se salen son 95 quieras que no oye le golpeo no le llego a matar es una pena pero no le llego a matar y con este podría matarlo no está dentro del alcance y desde aquí tampoco y un poquito desde aquí 0% que ya no se pueden mover y esto no le llega tampoco ¿no? y esto 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 sí oe desde aquí protegido no le llego tío que no tío aquí le mata bueno vale algo es algo nada esto es imposible al no haber cogido curaciones esto está mega cao es que este tengo 12 de vida las curaciones son clave y si no las usas no las compras turno turno del enemigo turno del enemigo esos no me van a dar buah 192 venga ya y aún encima se me abren estos tío que no voy a poder matarlos el hastío no es que no me puedo quedar aquí es que me matan básicamente es que me matan tío no puedo ah sí sí puedo matar esto pues va a ser lo que haga pero me da a mí que cuando no se puede no se puede no hay más que hablar le he quitado el efecto del hastío soy un poco bobo pero mira si llego hasta ahí con con edge puede ser diferente porque nunca me van a romper esa protección la pena es la rabi me la van a matar si no le he golpeado por un pelo de culo desde aquí no me pueden ver no cuando es de no es de no por querer golpearle por querer golpearle de mala manera por querer golpearle con la ráfaga echarlo fuera y todo eso vuelven a salir estas no me voy a rendir porque con 12 de vida va me retiro chicos lo dejo lo voy a dejar por aquí porque es que me parece absurdo seguir con esta pelea 0% aquí estoy protegido si me si me pongo aquí es que no mato esto y me va a destrozar yo creo pero bueno lo pasamos bueno tengo esto me da a mi que me voy a retirar porque es alargar el vídeo por alargar me van a matar al mínimo descuido mira ya está descuido fuera no puede ser no pudo ser